Son 24 horas, mediodía, ¿y qué es lo que piensan en Cajamarca los vecinos del presidente de la República, Pedro Castillo, de su situación actual? Hemos recogido algunas de las opiniones de los residentes del distrito de Tacabamba, en Chota, donde vive el mandatario. Vamos a escuchar algunas de estas declaraciones. Claro, está bien, sino que no lo dejan trabajar tranquilo, la oposición. Vamos a ir todo el pueblo a su favor, porque él es de acá. A favor también lo tengo, porque tampoco no lo dejan trabajar tranquilo. Si él cambia un gabinete, un ministro, ya para el otro día están que lo critican, y todos han robado en el palacio. No apruebo el gobierno de Pedro Castillo, una, porque no sabe gobernar, dos, porque está incluido con gente nefasta. No, al menos el ministro, que ahora es el animal Torres, que para mí es un animal, es nefasto, nefasto en todo, que se convoque a nuevas elecciones. Para mí está muy bien, porque los presidentes antiguos ya no han hecho nada. Un yo creo que no tiene la suficiente experiencia para así gobernar nuestro país, porque él nos prometió desde un inicio que las cosas iban a menorar, ¿no?, su precio. Que, como decía, en un país rico no más pobres, pero a lo contrario, desde que inició su gobierno, todo ha ido subiendo y sigue subiendo, ¿no? Todavía no vemos nada del señor, nada de resultados todavía, pero su gobierno está pésimo también. Y es posible que lo saquen, pues si no puede gobernar sus cosas. Bueno, y para conocer más impresiones de los vecinos del presidente Castillo, nos enlazamos en vivo con nuestro compañero en Cajamarca, Giancarlo Soblita. Giancarlo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros desde Cajamarca. Adelante. Gracias, Paco. Estamos en la ciudad de Choca, que es la tierra natal del presidente Pedro Castillo, en donde la opinión de la gente ha resultado dividida. Hay un sector que está respaldando todavía al presidente Castillo, sin embargo, hay algunos pobladores que no están respaldando el gobierno de Pedro Castillo y más bien están criticando. Esto es un poco diferente a lo que ocurrió en campaña política, por cuanto la unidad era muy sólida aquí de la gente a favor, apoyando, digamos, la candidatura del presidente Pedro Castillo. Vamos a conversar con la gente, porque estamos ahora mismo en el mercado de Choca, para conocer su opinión. Por ejemplo, aquí estamos con un comerciante. Bueno, una consulta. ¿Usted aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo? Muy buenas tardes. El gobierno del presidente Pedro Castillo es un, es una, ¿cómo le puedo decir? Mire, es un nuevo presidente, de que la gente que está en la derecha no lo dejan participar en muchas actividades económicas, lo que es en el campo de la economía, en el campo de la minería, en el campo de la ciudadanía. Políticos están totalmente desbaratados en el Congreso, como veo por la televisión. Muchas gracias. Seguimos. Señora, usted aprueba o desaprueba el gobierno de Pedro Castillo. Mire, ¿sabe qué? Yo soy una persona que estoy de acá, de la ciudad de Choca, y sabe que lo que yo hago, un pedido, esto, que lo dejen trabajar, ¿no?, para que demuestre, a ver, qué es lo que va a hacer por nuestro pueblo. ¿Ha tenido la vacancia? ¿Usted cree que es muy pronto? Es muy pronto. Para él lo que queremos nosotros, de acá, el pueblo chetano, y, ¿no?, todas las personas, al final, que lo dejen trabajar para ver, a ver, qué cálido va a ver en nuestro Perú. Porque veo que todas las personas lo atacan de allá por acá sin tener ninguna prueba. Solamente viene de otros partidos para que lo hagan daño a Pedro Castillo. Es mi opinión. Gracias. Gracias, señora. Seguimos conversando con la gente. Aquí hay un motocercista. Caballero, una consulta. ¿Aprueba o desaprueba el gobierno de Pedro Castillo? No, no hay nada de eso. ¿Aprueba ni desaprueba? No, no hay nada. Ni apruebo ni desapruebo. Gracias. Como estamos con un comerciante, caballero, buenas, una consulta. ¿Aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo? No, 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 no. ¿No tiene ninguna opinión? No, no, sí, sí. Seguimos conversando con los ciudadanos. A ver, aquí hay un joven. Una consulta. ¿Aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo? No, no hay nada de eso. ¿Aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo? A veces habla patraña, digamos, no. No, no, ni sentido tiene. Muchas gracias. Vamos a seguir consultando a los jóvenes. Estamos justamente en el mercado. Caballero, buenas. Una pregunta. ¿Aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo? Pedro Castillo, no puedo hablar. Bien, gracias. Seguimos conversando. Señorita, buenas. ¿Yan Carlos? Una consulta, señora. ¿Usted aprueba o desaprueba el gobierno del presidente Pedro Castillo? Acero. Bien, muchas gracias. Seguimos conversando. Fíjate que, bajo, hay un buen número de ciudadanos de Chota, que efectivamente aprueban, el gobierno están a favor, acusan al Congreso de la opusión y a la derecha, por ende. Sin embargo, hay personas, aquí en Chota, ciudadanos, que también están en contra y que han cuestionado al gobierno de Pedro Castillo. Yo no sé si tienes alguna consulta en el estudio. Bastante clara la información que nos has traído desde Chota. Efectivamente, todavía hay paisanos del presidente Pedro Castillo, pues, que piden que se le dé una oportunidad. Efectivamente, han pasado siete meses, pero siete meses en los que han transcurrido cosas que parece que hubieran pasado cuatro años, ¿no? La gran cantidad de escándalos, situaciones en la que ha estado este gobierno en estos pocos siete meses. La verdad es que resulta increíble, además con unos niveles de desaprobación bastante altos y con escándalos políticos prácticamente cada semana. Muchas gracias a nuestro compañero Giancarlo Soblitas desde Chota, en Cajamarca. Vamos a continuar.